Gracias por continuar con nosotros en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe está liderando una campaña de donación de libros en el marco de la Semana de la Humanización. El respeto por el paciente será una de las temáticas a tratar durante la Semana de la Humanización, que adelantará el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe en Tuluá. Es la Semana de la Humanización, nosotros tenemos una política institucional donde nos permite tener un programa de humanización que compone varios temas, entre ellos el trato digno, el respeto por el paciente, tenemos una línea de atención al CIAO para que las personas tengan quejas, recomendaciones o sugerencias, también tenemos la parte de dignidad, tenemos que ver por la dignidad de nuestros usuarios, queremos cada día mejorar más para que tengamos mejores oportunidades y tengamos un servicio humanizado como se merece recibir a las personas que asisten a nuestra institución. Los usuarios son parte fundamental para este centro asistencial dentro del proceso de humanización. Estamos trabajando internamente muy duro para mejorar y para afianzar los conocimientos del personal, tanto de salas, los médicos, enfermeras, también el personal de alimentación, todos tenemos un compromiso de humanización con nuestra población, pero puntual estamos haciendo una actividad lúdica, una actividad que comprende un adonatón de libros para que los pacientes tengan mejor, de pronto se sientan mejor en nuestra institución, tengan un pasatiempo, se promuevan áreas lúdicas que permitan espacios más confortables. Entonces, esto también incluye la política de humanización, que tengamos áreas con espacios más cómodos, más amenas para la estancia que tenemos acá de los pacientes. Por eso, la invitación a la comunidad para donarle un libro al Tomás Uribe de Tuluá. Bueno, es una campaña de donación de libros, también material lúdico, cartillas, sopas de letras, que permite al paciente tener una estancia más amena. Estamos recibiendo todo tipo de material, sobre todo libros en buen estado. Estamos en los horarios de 8 a 12 y de 2 a 6 junto a la cocina. Vamos a tener un stand ahí muy bonito que nos van a atender nuestros funcionarios. Estamos recibiendo durante todo el día, en los horarios que les mencioné. Y esperamos la participación de todos acá, porque es una actividad muy bonita que pretende tener zonas lúdicas al interior de nuestras salas. La Semana de la Humanización, un claro ejemplo de atención y servicio de calidad a los pacientes que a diario requieren de esta prestigiosa casa de salud en el municipio corazón.